Somos millones los colombianos que cada mañana nos levantamos con optimismo a pesar de los enormes desafíos que enfrentamos a diario. Debemos pensar, sentir y trabajar como uno solo, jalar juntos para el mismo lado y que los sueños de uno sean los sueños de todos. Soy Carlos Fernando Motoa, número 10 por el Partido Cambio Radical al Senado de la República y quiero que mejor trabajemos juntos. Y la Administración Departamental anunció la realización de varias obras en el municipio de Fortul. El alcalde de esa localidad pidió a la gobernación que los trabajos se realicen en la temporada de verano. La Administración Departamental para el año 2018 ha iniciado con unas grandes inversiones en los diferentes municipios del departamento. Esta vez en el municipio de Fortul se construirá el Puente de la Maca y otras obras en esa localidad. En esa coordinación que llevamos con el gobierno departamental, el señor gobernador ha puesto los ojos en el municipio de Fortul y es por eso que va a haber una inversión significante. Significante y muy importante porque en sí los que van a salir beneficiados es la población rural de nuestro municipio, aquellos productores, aquellos que le dan dinamismo a la economía de Fortul. Entonces se van a arreglar algunos ejes viales, se va a interconectar. Algo muy importante es ese proyecto que siempre ha manifestado la comunidad de Puerto Nidia y el Botalón y es intercomunicar a Puerto Nidia con el sector del Botalón. Según el alcalde Lenin Pastrana, en los próximos días se iniciarán las obras en su municipio. Bueno, estas obras ya están próximas iniciales, estamos esperando, es un trámite que surte en Corporinoquia, entonces apenas Corporinoquia dé la licencia se arranca con esas obras. Estamos esperando de que arranquen ya en los próximos días, ya que aprovechamos de que estamos en época de verano y que los ríos se dejan trabajar mejor. En el casco urbano se hará una inversión en mantenimiento de algunas vías. También en el casco urbano se van a invertir unos recursos significantes para el mejoramiento de unas vías en concreto rígido, como lo mismo en Caranal. La subestación de Puerto Nidia también, una subestación eléctrica que se va a construir para mejorar la calidad del servicio eléctrico a más de 20 veredas de ese sector. Con recursos del año 2018 se construirá la nueva bocatoma para el municipio de Fortul. Con presupuestos del año 2018 ya hay otros compromisos, como es la bocatoma del acueducto del municipio, como es la construcción de otro puente sobre Caño Rojo, que allí comunica a Fortul, con Saravena, con todo el sector de lo que tiene que ver con Caño Seco, los Duartes. Entonces son inversiones importantes que se van a realizar. El Burgomaestre espera que todas estas obras se inician a construir en la temporada de verano.